¿Alcanzaste a ver la nafta o no? Sí, sí, había un charco bastante importante de nafta. Y bueno, como te contaba, él sintió que se le mojaba el buzo. Yo eso no me di cuenta. Pero por eso cuando llegué, lo primero que hice fue cortar la corriente para que no se prenda fuego y por sacarle el volante para facilitarle el lugar. Vos llegaste al auto de él y cortaste la corriente de una. Sí, sí, sí. Y le saqué el volante, que él no llegaba por estar apretado con los cintos. Y bueno, después se le facilitó un poco más la salida del auto porque es un habitáculo muy chico. Hay un detalle que recién lo contó, así pasó. Que es que no solo Ezequiel es su compañero y es su contrincante, sino que el campeonato lo pelean los dos. O sea, no estaba auxiliando a cualquiera. Al puntero. Estaba auxiliando al puntero a cual él está secundando en pocos puntos. Lo cual tiene mucho más valor aún. Sí, creo que eso es importante. Muestra que más allá de la competitividad que tenemos en pista, debajo de la relación es muy buena y siempre nos llevamos muy bien. Más allá de no tener una amistad y que cada uno busca su beneficio. La buena relación está siempre y la intención de ayudar cuando el otro está en peligro, por lo menos de mi parte, voy a tratar de no perderla porque creo que es algo bueno. Y no sé si ayudé mucho o poco, pero bueno, por lo menos le saqué la desesperación de un buen momento. Contanos esa imagen de boxes que está detrás tuyo. Lo estamos viendo ahí donde te saludás con él, donde tenés una charla, donde hay un saludo de mano. Digo, los códigos también que manejan ustedes, ¿no? Dentro de la pista y dentro de boxes. Sí, ya te digo, la relación siempre fue muy buena, más allá de no tener una amistad. Y bueno, ahí es cuando se ve un poco también para las cámaras, en el que él justo lo agarraron para grabarlo, cuando él venía a saludarme, me vino a agradecer por mi gesto. Y bueno, yo pedirle disculpas también por la maniobra, algo sin intención. Que terminó por ir perjudicándolo, perjudicándome a mí también, porque claramente mi intención era seguir la carrera y definirla sobre el final, para seguir sumando puntos y seguir desarrollando el campeonato para lo que trabajamos durante todo el año. Y una maniobra por ahí arruinó un poco eso, entonces fue algo mutuo. Agradecer y pedir disculpas también. ¿Cuántos años tenés? 18. Ezequiel tiene más o menos tu misma edad. Sí, cumplimos exactamente en el mismo día. Mirá. Nacimos los dos en el 2000, el 6 de julio. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Digo, la verdad que este es un gesto hermoso. El del también diré agradecerte, porque quizás en otra situación lo pasa por alto, pero me parece que está bueno y me parece que no es menor esto de que siendo tan jóvenes los dos, participando en una competencia, que es importante, porque acá ustedes también están un poco marcando y definiendo su futuro profesional. Digamos que sean el ejemplo, ¿no? Y ojalá se pueda llevar en el deporte, en el automovilismo, a las categorías superiores y en el deporte en general, porque no es lo más común. Sí, creo que está bueno. No se suele dar de que pase esto. Es un deporte muy individualista y cada uno busca lo mejor para lo propio, digamos. Y bueno, más allá de yo estar contándolo hoy acá, él también es parte de todo esto. Y ser primero el humano antes que la competencia y los puntos, que es una realidad grande que tenemos, pero también al verlo en esa situación, poder ayudarlo. ¿Cuánto hace que corres? Corro desde los seis años, así que hace unos doce años más o menos que estoy corriendo. ¿Seis años arrancaste con karting? Seis años arrancaste con karting. ¿A ver dónde arrancó, no? ¿Dónde? ¿En la plata? ¿Pero sabés en qué lugar? En el hornero arranqué, sí. Ah, ahí en el hornero. ¿Y después te fuiste a dónde? ¿Existe estancia chica o no? No, no llegué a poder correr en estancia chica. Esa es tu tierra. Me cerró antes, sí. Fue algo que por ahí no pude disfrutar, de estancia chica. Pero bueno, después tuve que ir cambiándome de zona y empezar a crecer dentro del automovilismo. Porque es hincha de gimnasia, por eso te decía. Ah, no entendía nada. Lo del lobo es de los hornos, de la ciudad de La Plata, así que completito tenés el resultado. ¿Y el sueño es llegar hasta dónde? Y el sueño es poder ser piloto profesional dentro de Argentina. Poder llegar al SuperTC 2000, al turismo carretera. Creo que son las dos categorías más importantes de la Argentina. Claro, encima del fin de semana te tocó vivir también todo eso, ¿no? Sí, estuve como piloto invitado en los 200 kilómetros con el equipo Chevrolet. Así que bueno, aprovecho para agradecer esa invitación. Y fue una oportunidad muy buena. Terminé la final en el séptimo puesto. Creo que es muy importante para mi primera vez. Así que bueno, viviendo el momento, disfrutándolo y tratar de seguir creciendo. Bueno, y vas a tener suerte seguramente. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La próxima en Fórmula 1. Claro, mirá vos, vamos a recordar esta primera nota. El día, mirá, vamos a recordar esta primera nota. Nico, ahí te vemos. Estuvo acá hace mucho. Ojalá, ojalá. Difícil, pero bueno. Eso, atendendos el teléfono cuando llegues, por favor. Por supuesto. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Hermoso efecto.